Saludos a todos y bienvenidos a este video del equipo de Clínica DREO. Es un placer tenerlos aquí nuevamente. En los videos anteriores hemos hablado detalladamente del trasplante de cabello y de temas relacionados con este. Te invito a verlos si quieres conocer más de estos temas. Y sin más, comenzamos. El trasplante de cabello es un procedimiento quirúrgico ambulatorio de mínima invasión. Cuando se realizan por un cirujano con mucha experiencia en el procedimiento, la posibilidad de complicaciones es sumamente baja. Sin embargo, como todo procedimiento quirúrgico, el riesgo de complicación siempre está presente. En algunos pacientes se llegan a presentar algunas molestias o inconvenientes relacionados con el procedimiento. Entre los que suelen ser más frecuentes se encuentran dolor excesivo, inflamación severa, adelgazamiento temporal del cabello en las zonas que se trabajaron, formación de muchas costras sobre el trasplante, sensaciones anormales en la zona del implante o donador. Las complicaciones asociadas al procedimiento de trasplante de cabello pueden deberse a múltiples causas. Las más frecuentes son riesgos inherentes al procedimiento quirúrgico, labores técnicos o de planeación por parte del cirujano y poca cooperación del paciente. Características fisiológicas del paciente. En cualquier cirugía, las complicaciones más frecuentes son infecciones y sangrado. Por fortuna, estas no son comunes en el implante de cabello debido a la abundante red vascular en el curro cabelludo que hace que este tejido sea muy resistente a estos eventos. Cabe mencionar que las complicaciones pueden aparecer en cualquier momento o en cualquier paciente, a pesar de que se tomen todas las medidas de seguridad pertinentes. Las complicaciones pueden clasificarse en tres grupos. Complicaciones generales, complicaciones de la zona donadora, complicaciones de la zona del implante y complicaciones provocadas por el paciente. Complicaciones generales. Sangrado. El sangrado puede suceder tanto en la zona donadora como en la del implante. Antes de la cirugía, se debe hacer una historia clínica exhaustiva para valorar el estado de salud del paciente. Se debe evitar la ingesta de medicamentos como la aspirina y otros antiinflamatorios, vitamina E, alcohol, esteroles anabólicos y otros anticoagulantes. Una vez en la cirugía, se hace uso de medicamentos que ayudan a controlar el sangrado. Infecciones. La incidencia de infecciones posteriores al implante de cabello es muy baja. Las infecciones se pueden presentar tanto en la zona donadora como en la receptora. Las infecciones complicadas se desarrollan en menos de 1% de los casos y generalmente se asocia a una higiene deficiente por parte del paciente. Formación de costras excesivas o factores predisponentes del paciente. Inflamación. La acumulación de anestesia y solución tumescente genera inflamación en la frente y en la zona cercana. Si se deja a su evolución, la inflamación se puede extender hacia los ojos, provocando que los párpados se siebren por completo. Aunque no es peligroso, resulta desagradable e incómodo para los pacientes. Para liberar estos síntomas, se recomienda tomar antiinflamatorios, promir en posición sentada, masajes con hielo y dietas bajas en sodio. Complicaciones en la zona donadora. Cicatrices. Por cuestiones fisiológicas de cada paciente, algunos son propensas a la formación de cicatrices a pesar del uso de una adecuada técnica quirúrgica. Esta complicación es más frecuente con los procedimientos realizados con la técnica de tira. Sin embargo, la mayoría de los pacientes se ananen y solo tendrán cicatrices visibles, fáciles de esconder con el cabello largo. Cicatrices queloides e hipertróficas. Son sumamente infrecuentes en pacientes que no tienen historial de este tipo de cicatrización. En pacientes de alto riesgo se recomienda primero probar trabajando en zonas pequeñas y poco visibles. Este tipo de cicatrices pueden tratarse con inyecciones directas de esteroides. Agotamiento de la zona donadora. Esta se refiere a una condición en la cual se han agotado los fólicos disponibles para extraer. Esta situación puede ser muy complicada en pacientes que desean someterse a un nuevo trasplante o aquellos que requieren una restauración completa de trasplantes precios. Dehicencia. Esta es una complicación muy infrecuente. Se presenta en pacientes que se sometieron a una cirugía con técnica de tira. Se refiere a la apertura de la herida. Algunas condiciones favorecen que se presente esta complicación. Las más frecuentes son diabetes, infección, promoción prematura de la sutura o ejercicio intenso antes de la recuperación completa. Necrosis. Es más frecuente en pacientes de cirugías con trigalitina. Sucede debido a braves técnicos que producen una tensión excesiva en la línea de incisión, lo cual conlleva a un colapso circulatorio. Es una complicación seria que destruye el tejido dañando permanente los fóliculos dentro de la zona afectada. El fluvio en el sitio de donación o shock loss. Esta condición se presenta relativamente infrecuente. Se refiere al adelgazamiento que se produce en las zonas aledañas al sitio de extracción. La caída del cabello nativo comienza de 2 a 6 semanas después de la cirugía. Las mujeres tienen un riesgo más elevado de presentar esta condición. En la inmensa mayoría de los casos, esta pérdida es temporal. Sin embargo, la pérdida de cabello puede ser permanente en fóliculos que están cercanos a terminar su ciclo de vida natural. Es decir, los cabellos que de todos modos estaban a punto de pérdirse. El cabello perdido se recupera aproximadamente de 3 a 4 meses después de la cirugía. Justo cuando comienza el crecimiento del cabello implantado. El tratamiento con losiones de minoxidil acelera el proceso de recuperación. Hematomas. Esta complicación es poco frecuente. Se produce debido a la transacción de una arteria mayor como las arterias occipital o temporal. Los hematomas se previenen limitando la profundidad de la incisión. Cuando se produce una aceleración vascular se requiere de una cuidadosa de preparación del vaso afectado para controlar efectivamente el problema. Complicaciones en la zona del implante. Debreos en la forma y localización de la línea de cabello. Estos suceden con frecuencia en hombres jóvenes quienes generalmente prefieren líneas de cabello bajas y muy rectas. Si la pérdida de cabello permanece estable el problema no es evidente. Sin embargo se vuelve muy evidente cuando la pérdida de cabello avanza. En estos casos se observa una línea de cabello muy fuerte seguida de una zona despoblada. Debreos de selección del folículo usado. Como sabemos cada folículo puede tener de 1, 2, 3 o hasta 5 cabellos. Cada tipo de folículo debe ser colocado en una zona particular del coro cabelludo. Cuando los folículos se colocan inapropiadamente se compromete la naturalidad del resultado final. Errores de colocación. Estos errores se producen cuando los folículos son insertados en una dirección, ángulo o altura equivocados. Cuando se presenta un error de este tipo la naturalidad del resultado suele verse afectada. Formación de quistes. Estos quistes suelen aparecer cuando el folículo queda atrapado por debajo del epidermis o cuando el folículo es colocado encima de otro. Se presenta más frecuentemente cuando existe un sangrado excesivo en el campo quirúrgico. En algunos casos se requiere realizar una pequeña incisión para drenar todos los restos de grasa y pus. El uso de compresas tibias tres veces al día junto con un antibiótico tópico ayudan a resolver el problema. Baja eficiencia del proceso. Cuando se realiza de forma adecuada el porcentaje de folículos que se orientan al proceso es del 90%. Sin embargo un bajo porcentaje de supervivencia es una complicación que se produce por factores relacionados a la técnica quirúrgica y a condiciones intrínsecas del paciente. Un manejo descuidado por parte del equipo quirúrgico reduce la eficiencia del proceso. Por mucho la desecación de los folículos es el factor que más influye en la eficiencia del proceso. En cuanto a factores previos del paciente tenemos diabetes, hipertensión, enfermedades sistémicas, procedimientos de trasplante previos y poca cooperación del paciente. Todos ellos reducen la eficiencia del proceso. Formación excesiva de costas. La zona donde se hacen los injertos desarrolla costras en el sitio de inserción dentro de las primeras 24 horas del implante. Las costras se caen dentro de los primeros 7 a 10 días posteriores al implante. Aunque algunas costras tardan en caerse hasta dos semanas. La formación de costras no crea ningún problema. Es normal. Sin embargo, cuando se forman demasiadas costras se puede comenzar a acumular grasa y suciedad que puede verse desagradable. La formación de ésta se minimiza manteniendo húmeda la zona con solución salida. Por tanto, se reúnen los restos de sangre y suero de los sitios de inserción. Desprendimiento de los folículos. Para evitar este problema el paciente debe seguir miniosamente las indicaciones recibidas por el médico. El folículo se mantiene en su lugar en el sitio de inserción solamente por la fuerza agresiva por el tejido de alrededor. Normalmente se verquían de 3 a 4 días para que la herida cicatriz sea lo suficiente para que el folículo esté estable y no se desprendan con el contacto. Los pacientes pueden provocar el desprendimiento de los folículos realizando actividades prohibidas como peinarse, cepillarse o hacer contacto con la zona del implante. Un folículo desprendido provocará un sangrado y viene. Si quieres que hablamos con más detalle de algún punto específico por favor deja tu comentario. Si te gustó el video por favor dale like, suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita para que te llegue la notificación cuando subimos un video nuevo. Y recuerda que no les haya helado del cabello hasta que lo pierdan.